Bueno, el presidente López Obrador denunció en su conferencia matutina que la Comisión Federal de Electricidad ha sido debilitada para favorecer a empresas particulares y por eso acusó de inmoralidad a nueve exfuncionarios, entre ellos y por segunda vez en una semana al expresidente Calderón. ¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente, a un funcionario, en este caso del sector energético, en donde opera la empresa? Eso es totalmente inmoral, eso no puede hacerse en otros países. Bueno, fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, quien dio a conocer los nombres de nueve exfuncionarios que trabajan o trabajaron para empresas particulares, ninguno de ellos, por cierto, del gobierno del expresidente Peña Nieto. Los nueve nombres fueron el de José Córdoba Montoya, quien formó parte del gobierno de Carlos Salinas y es propietario de la empresa proveedora de servicios de energía. Se mencionó a Jesús Reyes Heroles, quien fue secretario de Energía en el gobierno de Cedillo y director de Pemex con Felipe Calderón y ha colaborado, ahí lo estamos viendo, en distintas empresas de energía. Y el tercero de la lista es Carlos Ruiz Acristán, exsecretario, exsecretario de comunicaciones y director de Pemex, solo unos días, 28 días con Ernesto Cedillo, él es presidente y director general del Consejo de Administración de la empresa Ienova. Se mencionó también a Luis Telles, exsecretario de Energía con Cedillo, él es asesor de empresas extranjeras del sector. Se mencionó también a alguien muy respetable, muy, muy respetable en el sector público y en el sector empresarial, Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad entre 1999 y 2011. Él fue consejero independiente de Avangrid, una empresa estadounidense de energías limpias y por segunda ocasión, como lo decíamos en dos semanas, se acusó de conflicto de interés al expresidente Felipe Calderón. Los últimos tres de la lista son Georgina Kessel, quien fue secretaria de Energía con Calderón y ahora dirige Ibedrola, México. Se acusó a Jordi Herrera, también exsecretario de Energía con Calderón. Y de quien se dijo que es consultor de Energía. Y por último, Alejandro Fleming-Kofman, exdirector de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Energía con Calderón. Es ahora, sería ahora secretario y miembro de los consejos de Ibedrola, México. Más tarde, el boceo de la presidencia Jesús Ramírez compartió en Twitter una lista en la que también se incluye a Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas. Así se suman los 10. Por la mañana hablamos con Jordi Herrera, secretario de Energía en el gobierno de Calderón. Nos dijo que el presidente y el director de la CFE han estado, están mal informados, pues seguro que nunca ha estado en la nómina de una empresa del sector eléctrico, ni siquiera como asesor. Dijo que tiene una empresa que da asesoría en distintos sectores y que nunca ha tenido negocios con la CFE o con Pemex. Luis Telles respondió a través de un comunicado, rechazó haber incurrido en conflicto de interés. Dijo que no se encontrarán evidencias en su contra. Detalló que comenzó a ser consejero de una empresa de energía en Estados Unidos tres años después de haber dejado su cargo como secretario de Energía. La ley solo marca que debe un plazo de un año. Luis Telles asumió ese cargo tres años después. A nombre de Carlos Ruiz Acristán respondió la empresa Yenova, de la cual, como decíamos, es presidente. Yenova informó que, a pesar de haber sido funcionario durante 24 años, solo estuvo 28 días al frente Pemex. Además, comenzó a trabajar en Yenova en 2012, 12 años después de haber dejado el servicio público. Por la mañana hablamos con el expresidente Calderón. También negó tener cualquier conflicto de interés. Es totalmente falso que yo, en lo personal, haya beneficiado a ninguna empresa, a empresas extranjeras, ni a ninguna, el desempeño del cargo como presidente de la República. Si tienen pruebas de haberlos favorecido indebidamente, pues que las exhiban. Y si no tienen pruebas, pues mejor que guarden silencio. Bueno, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, informó que en el sexenio Enrique Peña Nieto se firmaron contratos para la construcción de siete gasoductos, pero que no se ha podido construir, lo cual le trae grandes costos por penalizaciones a la CFE. Se firman contratos realmente leoninos que establecen que los constructores privados tienen que pagar todo el tránsito para la construcción de estos ductos, pero se establece en ese contrato que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción, le obliga a la CFE a pagar una pena. De continuarse estos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra. De acuerdo.